qué tal señores pues nos encontramos una vez más aquí en Santa Ana día martes con mucho viento ahorita estamos pescando aquí en el pump house ahí está y estamos tirando con el power worm ahorita está muy fuerte el viento y no sé que si podamos lograr sacar algo hoy pero esperemos que sí las condiciones no están muy buenas pero le vamos a hacer la lucha y este pues si logramos sacar algo pues ahí lo voy a estar subiendo para que lo vean ahí va viene? está grande para agarrar la net se me dice que está chiquita pero ahora ando medio amabosa oh el lightning parece que sí oh el lightning y viene no no es mía no creo que sea chala muy buena está bonita si y tenía que ser blind si está bien de rodón está bueno si está bueno . . . . . ¿Tienes que? ¿Tienes 3 libras? ¿Tienes 3 libras? ¿Quieres? ¿Estas bonita? ¿Estas cabrón Pablo eh? ¿Andas bien hoy? Viene una, viene una ¿Se siente buena? ¿Yo voy a ir ahí? No, no eh ¿Pero con que este grande? ¿Se siente buena eh? ¿Si? Buenísimo amigo Salte más para afuera para que no se siente Salte más Salte más Yo voy por atrás Dale fuerte, dale fuerte Dale fuerte Dale pelea, dale pelea Buenísimo amigo Dale fuerte Esperá oh yeah unbelievable wow ¡Wow! ¡Oh, man! ¡Gira nomás!